Bueno, una vez más quiero manifestar mi apoyo a la lucha de todos los jóvenes del Movimiento Giros. La lucha continúa, el tambo se queda, no al fin de la resistencia, y todos luchando por una nueva política, renovada con la participación de jóvenes, por una ciudad diferente, por una ciudad futuro y por la defensa de nuestros territorios. Abrazo grande. Abrazo grande.